¿Qué comunidades es esta, señor? Bueno, son Esperanza. ¿Por qué el encendido de goma, señor, hoy en esta comunidad? Porque no quieren hacer, tirarse las calles, no quieren hacer agua ni conterla. Y eso es difícil, eso es lo que lleva. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo se llama esta comunidad? Bueno, son Esperanza. ¿Han ido ustedes donde las autoridades correspondientes para esto? Sí, ellos fueron muchachos, pero no sé a este muchacho que saben que fue. Yo no sé mucho de eso. Gracias. Porque yo quiero venir a lavarle la cara a esto ya después de tanto tiempo. Entonces, no hay agua. El sistema de cloaca, ellos mismos taparon los registros. No sé un tubo provisional que ellos han puesto. Y desemboca en un barrio, sitio que hay allí, que da pena ver a los niños pecando, contaminándose con esa contaminación. ¿Qué lugar es este? Esto es, hubo una gestión de doña Alicia, le dicen. ¿No ha venido nadie a, o sea, sobre esto? Porque estoy viendo como que le pasaron un gred a algo. Sí, 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 ellos han venido. Ellos lo que no han gestionado, lo que deben de gestionar. No han hecho lo que deben de hacer. Con tanto tiempo y no han hecho lo que deben de hacer. Entonces, da pena que en verdad, en verdad, estamos solos, estamos desamparados. Las autoridades competentes no han hecho nada. Todavía hemos ido a la planta de allá de Cabuya. Fuimos aquí a Lindri, aquí a Sacedo. Fuimos aquí a Inapa, a Villatapia. Pero no tenemos autoridad de Inapa aquí en Villatapia. ¿Qué dice el ayuntamiento? En el ayuntamiento, verdaderamente, no hemos ido. Fuimos a la otra gestión, pero no hicieron tampoco nada. ¿No se han reunido con Ernesto? Ahora, en estos tiempos, no. Con Ernesto nunca nos hemos reunido. Pero tenemos la esperanza de que tal vez pueda hacer algo. Y contemplamos eso anoche. Posiblemente hoy nos dejemos ver a ver lo que él puede hacer. ¿Cuál es tu nombre? Manolo, me dicen. ¿No se quieren hacer acá la calle sin agua? A ver, eso es con tu viso. Agua ni con tenis. Con tu viso que nosotros pusimos. Entonces, si ellos hacen la calle, yo les digo que van a debatrarla otra vez. Ah, que no quieren hacer la calle, pero no quieren ponerle agua. Y no queremos una calle sin agua. ¿Cómo se llama tu organización, mi doña? Yo creo que no tiene nombre todavía. Porque no hace tanto que la hicieron. Eso es, queremos una calle, pero con agua. Porque imagínense usted, el agua es lo más importante que hay. Entonces, si no hay agua, no queremos. ¿Para qué? El problema es que eso desemboca ahí mismo. Entonces, vea, eso queda menos de 10 metros del sistema de hospital que van a hacer. Entonces, es una contaminación que no debería. Un algo de salud a un algo de sanitario. Entonces, es una contaminación grandísima. Y vuelvo y les reitero que eso cae allí en un barrio donde los niños están pescando. O sea, que eso es una contaminación grande para ese paraje ahí. Siendo ahora, pero como quiera, porque va a desembocar ahí atrás. Si usted se hace cara, porque ahí tuvo, se ve que va para allá. Vea, ese es el tubo, vea, ese que está ahí. Es el tubo que va a desembocar de allí. Entonces, lo que viene, viene de allá. Entonces, viene el chá y cae ahí y desemboca ahí. Entonces, que no puede estar así. Y van a esa cañadita y entonces ahí va al barrio. Entonces, que no puede. Después del barrio es río. Entonces, hay contaminación. Buenos días. Nosotros no queríamos llegar a estos términos. Pero en realidad, las autoridades de nuestra provincia nos obligan. Porque hemos tocado puertas, solicitado lo que necesitamos y no hemos tenido ninguna respuesta. Hemos visitado la gobernación. Nos han dicho que no tienen nada que ver con eso. Cuando es el representante de nuestro gobierno, hemos ido a Inapa. Dicen que no tienen que ver con eso. La alcaldía, no, sí. Otros organismos, sí. En mismo Inapa, en Salcedo, fuimos. A la planta allá abajo, procesadora, en las 40, fuimos. Y aquí mismo, en Inapa, en Villatapia, fuimos. Pero aquí lo que saben es cobrar. ¿Cobrar por qué? Porque nosotros mismos tenemos que poner la tuberita como podemos. Y es muy transjudicial, es muy transjudicial. Pero nos sentimos solos. Nos sentimos a San Pablo. Y hemos ido a todas las instituciones que habida por haber. Le mandamos una carta a la OISOE. Entonces eso se ha quedado en veremos. En veremos, en veremos. Ayer mismo nos dijo el gobernador, o el asistente al gobernador, que sí que nos llamaba. Vaya a ver si nos ha llamado a usted. En unos minutos nos llamaba y nos dejaron esperando. Así nos dejaron esperando. Ese gobernador que quedamos nosotros. Estamos solos. Estamos desamparados. Todavía no hemos solicitado la ayuda de nuestro síndico de ahora, pero del pasado sí. Y tampoco nos dio. Y confiamos en que él nos puede ayudar. Vamos a ver si tocamos esa puerta. A ver lo que él sugiere o en qué nos ayuda. Doña Alicia. Organización Alicia Primera. Gracias. Gracias.